Nada más Eh, no os muráis, tío Venga, dinerito, dinerito Muchas gracias, eso no cuesta nada, simplemente es echarle un momento Tenía que cambiarlo hace mucho porque tenía que quitar gente que no... Que ahora mismo no Entonces, pues eso, pues hay hueco para otra persona Vale, con piel picante ya podré hacer esto, ¿no? Sí Camisa de espantapájaros Yo a ti también te hosteo bien, hostear es bien siempre Aunque no sirva de mucho a veces, pero siempre sirve, hombre Bueno, tenéis que ir a buscar recursos, tío A ver si viene gente Antes de comer me han hecho una raid o algo así A mí me la han hecho una vez, pero no acabo de saber lo que es ¿Qué me das? Uh, vallesta de bandido Tornar anual Lleva 20 aguijón de avispa parasitoide No sé lo que es una raid, sinceramente Es como que envían gente a tu canal Pero es diferente que el hosteo Es como que tú antes de acabar un directo Mandas a la gente a otro directo O algo así, pero no sé cómo se hace No he encontrado ni el botón ni cómo se hace Ni si se hace desde el móvil o desde yo qué sé Hostia, que muere No te mueras, no te mueras Oh, mira, receta Pantalones de erudito Vamos a curarla ya que tiene una Más 40 de vida, colega Julio, gracias por el follows Ahí, ahí, apoyando a la familia siempre Tenemos un elite, así que No sé si hacerle daño Bueno, que haga lo que puedan Tiene una receta, por eso me interesa Mierda Que acabe la misión Receta de pantalones de erudito ¡Oh, Dios! Vaya hostia, se ha pegado Pantalones de erudito ¿Eso será de mago? Sí Como veis, las recetas se pueden conseguir O las puedes comprar Comprándola, pues van en una pasta y materiales Pero bueno En teoría Hoshi ya se puede equipar Su camisa de espantapájaros Vale One Punch Man, sí, sí Vamos a hacer, yo creo La competencia Envía a los héroes Mira, estirazo que tiene Hoshiro va a ganar todo, tío Vale, que vayan haciendo el concurso De mientras Siguientes objetivos El crafteo máximo de todo Hay honda avispa Parasitoide Esto nos da un arma Y piel picante Es que es complicado Hacer piel picante Vale, uno Un viajero Instituto Aldea Sí, yo lo diré a todo Collar Pues ya está El tema del collar Que tengo Nivel 9 Piden Claro, es que Como al concurso Tío, he perdido ¿Por qué? Si yo soy el más El que tiene más swag De todo Soy el Puff Amo Venga, va Hoshi ¿Qué está haciendo? Ahora tiene más defensas Que Hoshimola ¿Has visto en game? Sí, pero no hablemos de spoilers Que si no la gente Que lo vea luego Hoy se puede ver El oro por fin Es verdad Lo he movido Lo he movido Sí, sí Lo he movido Porque soy un poco Parada Necesitamos un guerrero Un guerrero Porque es que esto Está complicado Uff Te revienta La va a reventar La maga Mírala Bueno, curándose la mojo El del acabado de la bazas Dios, míralo Es feliz Él solo, eh Él solo Con un trabuco Revienta cabezas Es que claro Es que Uff Está la cosa tensa Se ha quedado sin compañero Pero él Él es feliz Es que muero mucho Demasiado Demasiado Yo creo Madre de ser el ajen Es que veis Es un juego Lento La verdad Es bastante Lento Pero bueno Hay gente que le gusta Juegos tranquilos Juegos lentos De bueno Pues juego un poco Mientras Más casual, ¿no? Juego un poco Mientras hago otra cosa Quería hacerte aquí un rato Un poco de Sekiro A las 8 Una horita de Sekiro Que hace mucho que no juego Tengo bastantes ganas De avanzar Donde lo dejamos El último día Supongo que a las 8 O así O 7 y media Hostia Acordémonos Que tengo que comprar La hacha O el hacha O como se diga Donde está Hacha helada Me piden Algodón Y tejido De algodón Pues vale Tejido de algodón Vamos a hacer tejidos Eso Y no necesitamos algodón Que creo que el algodón Está en todas partes En todas las misiones ¿No? Sí Yo creo que sí Oh, pues somos 5 personas ¡Hola! Gente People Gracias por venir Estaría bien que hablarais Es divertido Es gratis No nos comemos a nadie Creo O sí No lo sé Misión principal Comprar el hacha helada Así que Falta más Algodón Tío Mira Victoria Anda Puedo mejorar la tienda de magia Adiós Adiós Nivel 12 Pero es bastante basura ¿No? Ah Hace más daño What? Y bastones No hay nuevos Bueno, se han dado un traje nuevo Pues vale Tablón de roble No, no, no No sé Hay algo más que puedo mejorar A lo mejor estoy haciendo el tonto ¿No? En principio La casa de magia Nivel 3 Como que no llego El spa no se puede Esto tampoco Esto tampoco Porque te piden arce Que supongo que es de las siguientes misiones Y esto tampoco El gremio Menos aún Venga Buah, que la van a matar Aparece una élite Y la revientan Bueno Somos seis personas Podéis proponer un tema Y lo hablamos Porque este juego Pues como va a su puñetera bola Es un buen momento Para hablar de cosas Del canal De juegos De novedades Que pueden haber Yo que sé Yo que sé Lo que se os ocurra En la cabeza Podemos hablar Youtube Twitch Lo que sea Vale Ha muerto Porque eso Están patatas Tío Porque tienen poco nivel Pero ¿Y qué quieres Que hay Que juni? O porque no están relajadas Sí, está bien Esto está todo Perfecto Alguna vez Hombre De cosas Family Friendly Podemos hablar De cosas Family Friendly Victoria Muy bien Es que yo creo que este puede Hacer el boss Y cargárselo Él solo Bueno Vamos a intentarlo A ver qué tal Me necesito dinero Me necesito dinero ahora O sea Es lo básico Y lo que no estoy encontrando Podría fabricar cosas Lo he dicho muchas veces Pero Soy muy vago Chaqueta de bandido Chaqueta de explorador Vender chaquetas Es guay Es un buen truco Ponte a fabricar Y vendemos Sí, sí Ya lo he hecho alguna vez Así que para sacar Un dinero limpio Está guay ¿Quieres que le traiga a alguien? O me puede venir Quien quiera Oh, mira un plano Casco de bandido Es el plano Que hemos perdido antes Tengo curación Así que si pasan apuros Puedo actuar Perfecto Casco de bandido ¿Esto qué es? Casco de bandido Venga, vamos a vender Sí, señor Venga, voy a ir haciendo No sé cuál es más sencilla Creo que esta Es un pelín más sencilla Porque con la maga Mira, consigo algodón Que es lo que necesito ahora La maga va bien Contra los fantasmas Creo Me da esa sensación Los ghouls esos más fuertes No ¿Cuándo eras un especial De subs o seguidores? Pues quería hacer un especial 4000 Pero soy muy vago Sinceramente Quería hacer un especial 4000 Y quiero Quería hacerlo de un juego Antiguo Del primer juego Que yo subí Vale, pero Nunca encuentro el momento Justo cuando lo iba a hacer Empezaron a salir juegos Que os he ido enseñando estos días Que si Monster Santuary Que si no sé qué Que si no sé cuántos Y claro Prefiero enseñarnos cosas nuevas A enseñarnos cosas antiguas Por eso el 4 El especial Pues se va alargando un poco Mira, podríamos ir a luchar Contra esto otra vez Hace un directo Con preguntas y respuestas Pero si no viene nadie A los directos O sea, la gente no habla No interactúa mucho Que digamos Vamos a luchar otra vez Contra el boss No sé si nos puede dar algo Evento Rábano o calabacín Rábano o calabacín Es la gran decisión Que tenéis que dar En YouTube no a nadie Los directos en YouTube Van realmente mal Para mí Pero no lo he probado Hace mucho que no hago un directo En YouTube Sería muy loco Volver a YouTube Ahora No sé Da un minuto Pues calabacín Siempre Mira Casco de cazador Perfecto A ver si sale el boss Ya Ah, es verdad Que la misión Estará más larga Creo No sé si el boss Sube de nivel Creo que sí Cuando lo matas Por segunda vez Y tal Quiero probar ¿Es tesoro o qué tal? Hasta luego Vale Pensaba que hacía algo Pero no No Ah, mira el boss Venga Adiós pajarete Venga Una receta Ole Casco elegante ¿Eso dónde está? Casco elegante Uff Venga Vale Tenemos dos mil pavos Estamos a puntico ya Del tercer personaje O mejor a Rosaline Es que Yo que sé Voy a mejorar a Rosaline Creo Nivel 8 Bueno Mira, hay una elite aquí Vale No sé cuándo podremos comprar El hacha Mira, falta un poquito de algodón Y ya la podemos comprar Venga A darme dinero y cosas A ver Gorro de esmigo Es que tiene mucha tela Vámonos Hacha helada Vale Hemos completado Otra misión principal Huesos de elite Mata 5 Monster Grey Goul ¿Qué es esto, tío? Buenas Spirinetta Plus Buenas No me suena tu nick Pero hola Eso que en español Dice que no está disponible En español Es porque está desactualizado Es porque está desactualizado Es porque En la versión Digamos Previa ¿No? Para influencers Que tiene tres días ¿Vale? Estaba la mitad en español La mitad en inglés ¿Vale? Voy a curar Vale Pero ahora está completamente En español ya Tiene algunos Errorcillos Pero está en español Así que no preocuparse Vale Tengo que evadirme Porque Lingote de hierro Dios La virgen Tenía aquí Un montón de cosas Para hacer Hacha de helada Lingote profanado Que yo sepa Tengo una hacha ya Aquí Pero fuerza 40 Te pides Que La virgen Venga A trabajar un poco A ver si lo completa Así que Aspirineta Te he contestado ¿Tienes alguna duda Más del juego? Coméntamelo Aquí estamos Llevamos tres días De directo Vale Odi los lobos ¿Eh? Venga Hasta luego Hay que encontrar Ghouls De elite Darles un spa Ostras Es verdad Deberíamos Bueno no Hoshis Es el único Que está un poco Un poco bocho Pero No no Solo que me llamaba la atención Porque si no estaba en español No lo compraba Pero veo que sí 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 que lo está Vale Yo creo que es un error Que han cometido Solo que la versión anterior Como he dicho No está en español No sé si tiene demo Pero a lo mejor La demo es la versión anterior ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?